A sabiendas que su labor es vital para el pueblo, los eléctricos de gran mano se detienen ante carencias u obstáculos. Un amplio movimiento anidista impulsa áreas claves de esa entidad, permite el funcionamiento de añejas tecnologías y no descansa en la búsqueda de soluciones. Así quedó evidenciado en el reciente Fórum de Ciencia y Técnica de la Empresa Eléctrica de este territorio, que contó con medio centenar de ponencias. Las iniciativas no solo aportan a la economía de la provincia y el país, sino que impactan en la calidad de vida del pueblo. Es el uso de imágenes satelitales en la aplicación de, por ejemplo, de la tarea vida para la ubicación de, por ejemplo, inversiones que tienen repercusión en la tarea vida, como los parques solares fotovoltaicos o las bioeléctricas. Calisto Sánchez es otro ejemplo evidente de cuánto se puede lograr cuando el conocimiento y la voluntad se ponen al servicio del pueblo. Su innovación garantiza la energía eléctrica a unos 73.000 clientes en la capital granmense. Mi trabajo consiste en una versión derivada de otro trabajo que yo había hecho, ya que el inicial se llamaba recuperación del fusible mecánico del transformador de 25 MVA de la subestación de Polígono. Este transformador es de nacionalidad checa. Yo me doy la tarea de recuperar el fusible, logré recuperarlo, se lo instalamos al transformador y está trabajando hoy exitosamente. Surgida por iniciativa del comandante Ernesto Che Guevara, la innovación tecnológica responde a un pensamiento socialista que evita la dependencia económica. Devenidos en héroes cotidianos, los aniristas de esta y otras empresas cubanas contribuyen así a pensar como país desde su puesto laboral. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.